Ahora contrata Claro TV en planes desde 65 dólares Y llévate un TV LG incluido Corte, es un Smart TV ¿Qué? Ya, otra vez TV toma 15 Ahora contrata Claro TV en planes desde 65 dólares Y llévate un LED Smart TV LG Corte, incluido Está incluido Es claro, ¿no? Es Corte Y llévate un LED TV incluido, toma 75 Contrata Claro TV en planes desde 65 dólares más impuestos Y llévate un LED Smart TV de 32 pulgadas incluido Contrata Claro TV llamando al Asterisco 500 desde tu celular claro ¡Corte! ¡Voy bien, chichico! ¡Que no me digas, chichico!